Una vez un grupo de amigos en el barrio Venían una banda que nunca había tocado ¡Alfamá! Y querían tocar Gente maravillosa, 2020 Casi ni ensayaron, en una se mataron Eran muy caladuras y muy desafinados Desde Radio Comunitaria FM Chalet 100.9 Todos los sábados de 9 a 12.30 Y es tiempo de recibir a nuestro corresponsal Desde Córdoba, El Mundo, Maciel García ¡Vamos! Con la entrevista que semana a semana Cautiva toda la audiencia Mi nombre es Eferino Walter Ballesteros ¡Vamos! ¡Nos preparamos para recibir a Maciel García! ¡Es de Maravillosa! ¡Villosa! Como están amigos de Gente Maravillosa Los saluda Carlos Anahuati Un gran abrazo para Ceperino Y para el corresponsal Maciel García ¡Adiós! Y como dijo Carlos Anuati Que le manda saludos a nuestro corresponsal Maciel García Es tiempo de recibirlo a Maciel García Es tiempo de recibir a nuestro corresponsal Gente Maravillosa 2020 Como todos los sábados de 9 a 12.30 Desde Radio Comunitaria FM Chalet 100.9 Quien te habla Eferino Walter Ballesteros Y me place Se adelanté la semana pasada Estamos con Fabián Liza Cantautor e imitador Que estuvo en Belita TV Canal 9 ¡Vamos Maciel! ¡Muy buen día! ¡Claro que sí! ¡Vamos! Hola Fabián ¿A quién imitaste y en qué programa? Bueno, sí Bueno, ¿qué tal? Amité esa mala fama Hernán Coronel De la... Del género de la cumbia visera Y más un popurrí, digamos, de él Bueno, me tenía que asemejar a... A la misma físicamente Digamos, en la vestimenta Y imitarlo, digamos Ahí en el programa en Belita TV Quedé seleccionado Y bueno, fui seleccionado Y grabado álbum Compongo temas en audios Así, digamos Compongo temas en audios Andrés Calamaro Los Rodríguez O sea, Auténtico Decadente Fabuloso Skyla Daniel Agostini Grupo La Cumbia Amar Azul Puedo invitar a Cacho Castaña Leonardo Fabio José Luis Perales Camilo Sesto Diego Torres Bueno, en fin Un montón La Nueva Luna Hacen un grupo Sonado de Cumbia Amigos, Fabián Te lo pido Como amigo Y amigos Soferino Lo podés invitar Hablando así De nuestro programa Gente Maravillosa 2020 Mala Fastaña Te queremos escuchar Para todos mis queridos oyentes Ahí vamos a ver cómo sale De Cacho Castaña Reina de la Bailanta Por ejemplo Estas contrataron Siete orquestas Se agregaron Veinte luces Al salón Se apegaron Los afiches Y por radio También dicen Que esta noche También canta Juan Ramón Los muchachos Hoy se ven Hoy se eligen A la Reina Todos quieren Alcanzar su corazón Poco a poco Va llegando Los primeros Van bailando Hoy se rifan Nuevamente Una ilusión Quiere bailar Y bailar Y bailar La Reina De la Bailanta Quiere bailar Y bailar Y bailar Y nadie Se la levanta La Bailanta Está de fiesta Contrataron Siete orquestas Y agregaron Veinte luces Al salón Se apegaron Los afiches Y por radio También dicen Que esta noche También canta Juan Ramón Los muchachos Ya se peinan Y eligen A la Reina Todos quieren Alcanzar Su corazón Poco a poco Van llegando Los primeros Van bailando Hoy se rifan Nuevamente Una ilusión Quiere bailar Y bailar Y bailar La Reina De la Bailanta Quiere bailar Y bailar Y bailar Y nadie Se la levanta Quiere bailar Y bailar Y bailar Y bailar La noche entera Quiere bailar Quiere bailar Y bailar Y bailar Pero nadie Se la lleva ¿Cuántos canales de radio Te han llamado? Para todos los amigos Quieren así Digamos En Video Match Bueno Bendita TV El cómic Después En Show Así Digamos Lugares Así Digamos Que son Como fiestas privadas Gracias Fabián Por tu tiempo Y por compartir Tu carrera De Cantantes Imitadores Espero que te haya sentido Cómodo ¿Hay alguna Shede O teléfono Que te pueden seguir Para que te contraten? Muchísimas gracias Maciel Por la entrevista Y bueno A todos los Queridos oyentes Muchas gracias Por la buena onda Siempre Y bueno Este Mi red Es En sí Es Fabián Liza 3 Arroba Gmail Punto Com Este Me pueden seguir Ahí O por A través De Youtube Ahí donde Ah Es como Mi WhatsApp Es 11 3 4 5 4 27 3 3 11 3 4 5 4 2 7 3 3 Bueno Ahí me pueden Contratar Comunicarse Conmigo Desde ya Y bueno Muchas gracias A todos los Ollentes Muchísimas gracias Buen Buen Comienzo De semana Buen Buen Lunes Para todos Gracias a vos También Principalmente Maciel Por la entrevista Fue la verdad Que muy bueno Disculpen ante todos Bueno La Fabián Felicitaciones Fabián Bienvenido Gracias Maciel Gracias Bienvenido Gente Maravillosa Quiere bailar Y bailar Y bailar Y nadie se lo levanta Quiere bailar Y bailar Y bailar Y bailar Y bailar La noche entera Quiere bailar Y bailar Y bailar Pero nadie se lo lleva Álvaro 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 Lo noto Tanto resfriado Álvaro Hasta la semana Hasta la semana Que viene Amigos Bueno Me despido De todos los oyentes Bueno Muchísimas gracias Por la buena onda Para todos Ahí para la radio Para vos Maciel Por la entrevista Gracias Para Seferino Muchísimas gracias Bueno Acá Bueno Desde acá De Lomas De Zamora De Barrio Parque de Lomas Del Gran Buenos Aires De la zona sur Muchas gracias Que tengan Un buen Un buen Comienzo De semana Bueno Gracias a vos Fabián Placer Gente Maravillosa Radio Comunitaria Te da la bienvenida Y gracias a Maciel Y ahora presentamos A Daniela Toro La nueva entrevistada Para la semana Que viene En Gente Maravillosa Por Maciel García Nunca pongo empeño Pero un amigo Es cierto Necesito Y como amigos Niños Yo no encuentro Salgo a buscarte Ansiosa Por el viento Segura De encontrarte Principito La semana que viene Y este placer Que sábado a sábado En Altece A Maciel García Y en Altece A gente maravillosa Y a toda Radio Comunitaria FM Chalet 100.9 De 9 a 12.30 Nuestro corresponsal Maciel García Felicitaciones Podés seguirnos En la web FM Chalet Punto Org Todos los sábados De 9 a 12.30 Gente maravillosa 2020 20.